En esta presentación, echaremos un vistazo al cálculo del valor presente de una anualidad con meses en lugar de años como el periodo de tiempo en el que los datos estarán en la parte superior. Tenemos los periodos en términos de meses en lugar de años, que son tres meses en lugar de tres años. Tenemos el monto del pago y la tarifa de tres maneras. Podríamos hacer esto. Podríamos hacer esto con fórmulas. Podemos hacer esto con tablas y podemos hacerlo con Excel. Echaremos un vistazo a las tablas y sobresalimos aquí. Así que si miramos las tablas de la derecha, fíjate en lo que tenemos. Tenemos la tasa en la parte superior, tenemos los periodos en el lado izquierdo. Ninguno de ellos se refiere a si estamos hablando de meses, años o algún otro periodo de tiempo. Siempre y cuando los dos periodos tengan el mismo formato, entonces estamos bien. Por lo tanto, la tasa de arriba, en otras palabras, debe ser en meses, también lo hacen los periodos. Los periodos son los que son. Realmente no podemos cambiarlos en la tabla. La tasa, entonces, es lo que normalmente cambiaremos. Entonces, en nuestro ejemplo, tenemos un 12% en la tasa. Vamos a tomar ese 12% dividido por 12 para obtener la tarifa mensual. Recuerde que si está usando tablas, entonces los problemas de libros a menudo evitan el uso de los porcentajes que van a ser desiguales, o incluso el uso de periodos que no sean años, porque es muy posible que obtengamos un porcentaje que no sea par, y por lo tanto no podríamos usar las tablas. Entonces, en nuestro caso, vamos a usar 12 dividido por 12 será 1, así que podemos usar las tablas. Entonces tenemos el número de periodos que van a estar aquí. Y luego, cuando recojamos la información de la tabla, hagámoslo de nuevo. Cuando recogemos la información de la tabla, tenemos que usar el 1% en lugar del 12% del otro lado. Y luego vamos a tener los periodos, que serán 3. Así que estamos eligiendo estos 2.9410, que es lo que queremos. Queremos recoger los 2.9410 que van a ser la cantidad de la mesa, así que eso. Así que los pagos serán 10.000, y el monto de la mesa va a ser el 2.9410, y eso nos dará el valor presente de la anualidad. Así que tendremos el valor presente de la anualidad, que será igual a 10.000 por 2.9410, así que esa va a ser la única diferencia aquí con el cálculo. ¿Qué es el porcentaje de la tabla? Y luego vamos a ingresar nuestra información en nuestros argumentos de función, y tenemos la tasa, la tasa va a ser ese 12%, aquí está el punto clave. Vamos a tomar el 12% y dividirlo entre 12. Ahora, fíjate que si tenemos una tasa distinta de 12, si es como un 10% o algo así, o un 2%, y lo dividimos por 12, llegamos a un número realmente pequeño, está bien. Dentro de Excel, podemos tener algún número mensual que sea realmente pequeño, no es un problema para trabajar dentro de Excel, es un problema con las tablas. Es por eso que, en la práctica, esto es algo que podría surgir y no, no es un problema, realmente, para usar Excel, si estamos haciendo un problema de libro, podría ser un problema porque normalmente necesitamos porcentajes pares para trabajar con ellos. Entonces, vemos el punto, oh, 1. El 1% es lo que vamos a tener para la tasa, y luego el número de periodos va a ser 3, el número de periodos es en términos de meses. ¿Cómo lo sabemos? No de cualquier cosa dentro del argumento de la función, sino porque la tasa está en meses, y, por lo tanto, el periodo seguirá junto con eso y será en meses. Y luego vamos a tomar el monto del pago que va a ser el monto del pago de 10,000, así que 10,000 que nos da el monto negativo 29,409 negativo 29,409 si decimos, está bien, nos va a dar un número negativo. Si hago doble clic en eso, voy a poner un negativo antes de la p para voltear el signo. Y ahí lo tenemos. Ahora podríamos simplemente escribir esto si así lo decidimos, y no es demasiado difícil hacer eso. Digamos que es igual a un valor presente negativo. Y luego vamos a repasar este argumento por debajo de la tasa. Arriba está en B4, 12% dividido por 12. Y luego diremos coma y pasaremos al siguiente argumento, que es el número de puntos, B2, que es 3. Y luego vamos a ir a la coma, y luego vamos al siguiente argumento, que es el pago, que es, por supuesto, los 10,000 y entramos así. Y luego vamos a ir a la coma, y luego vamos a ir a la coma. Y luego vamos a ir a la coma.